¡Aplausos! 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 ¡Aquí está en tus espinos, en el amor de Dios! ¡No te voy a olvidar, la tierra de mi tierra! ¡No me fue mi corazón, la vecina que se tuvo a ver! ¡Y me llevo tu maridá, la tierra de mi tierra, el amor de Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!